Al igual que las creepypastas, los juegos .exe, han tenido mucha popularidad, ya que se basan en algunas creepypastas, en la cual, la mayoría son creados por fans, que aman este tipo de historias XD. Y gracias a esto, fue por la cual, nacerían los juegos .exe, que supuestamente, son los juegos malditos que abundan por internet, ya sean relacionados a los juegos populares, a las caricaturas, historias urbanas, o incluso, hasta crear juegos originales, pero con la misma temática de .exe, o una típica historia creepypasta. Y como este mes está de 7, además de ser el mes del terror, hoy les traigo, los 6 mejores juegos .exe, o juegos basados en creepypastas, que más me han gustado. Cabe aclarar que este top, es a base a la opinión de este servidor. Pero bueno, ya sin tanto que agregar, comencemos con este vídeo. Número 6. El primer juego que se encuentra en este top, es un juego basado de una creepypasta bastante popular, y que hasta el día de hoy, sigue siendo una de las mejores creepypastas de videojuegos. Pero bueno, en la sexta posición se encuentra, Mr. Mix. Cuenta la leyenda. Se dice de que el juego de PC, llamado Mr. Mix, tiene algo oculto en su interior, sobre todo porque su dificultad, era bastante demencial. En el nivel 1, era de 85 palabras por minuto, de ahí, hasta el nivel 3. Pero para el nivel 5, el requisito era hasta más de 500 palabras, por lo que era imposible, llegar al último nivel. Una de las principales cosas que la gente recuerda de este juego, es la música de fondo, ya que desde el nivel 1, era muy inquietante, ya que se escuchaba varios gruñidos, que con el transcurso del nivel, se oía cada vez más fuerte, Pero en el nivel 2, ya no tenía ninguna música, pero en el tercer nivel, se escuchaba un sonido, que parecía ser un secador de pelo. Pero los siguientes dos niveles, tenían un sonido muy fuerte, y agudo zumbido, que causó graves daños en el tímpano, a los que lograron llegar a estos niveles. Además, también se dice de que la mayoría de los niños que jugaron este juego, tuvieron pesadillas con este juego, ya que escuchaban voces vívidas de Mr. Mix, hablándoles en voz baja, ronca, y amenazándolos de no hablar sobre algo, pero sin embargo, ninguno de ellos pudo recordar exactamente lo que era. Pero lo más impactante de esta creepy, fue cuando unos hackers, se apoderaron de la ROM del juego, y empezaron a buscar el software de memoria, para poder descifrar el código del juego, para así, poder pasar el imposible nivel 5. Pero tras intentarlo, algunos abandonaría la expedición por completo, ya que luego de pasar el quinto nivel el juego se bloquea, y se cierra violentamente escribiendo un montón de archivos en el directorio, en la cual, la RAM casi se llena por completo. Estos archivos, son imágenes de gente con rostros horriblemente deformados, que aparecen gritando de dolor y agonía, y que en sus ojos, aparecen sangrando. Y tras querer eliminar estos archivos, el ordenador se bloquea, y la pantalla se torna azul, causando un daño permanente, e irreparable, al disco duro. Cuando empezaron a jugar el último nivel, desgraciadamente, todos los hackers originales, se negaron a discutir lo que vieron en el último nivel, ya que todos ellos, se volverían extremadamente paranoicos y solitarios, negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego. Dos años después, uno de ellos fue arrestado, luego de intentar secuestrar a una niña de 8 años, y tras ser interrogado, el hombre se limitó a decir solo una cosa. Yo soy Mr. Mix. La verdad, debo admitir de que esta Creepy, es una de mis favoritas, sobre todo por la cantidad de suspenso que tiene, aunque en mi opinión, creo de que esta historia es mentira, pero aún así, es una de las mejores que he leído, sobre todo por la cantidad de suspenso que tiene. Número 5 El siguiente juego.exe, que se encuentra en este top, fue creado por Chris of the Bat, quien es conocido por recrear el famoso juego Creepypasta, llamado, Sonic.exe. Exacto, me refiero a su secuela, Sally.exe. Como todos sabemos, Sally.exe, es la secuela del famoso juego Creepypasta, Sonic.exe. Pero en este juego, es muy diferente a su antecesor, ya que sus niveles, son demasiado cortos, sobre todo porque la jugabilidad es muy simple, ya que con emi, solo tenemos que cruzar el anillo del bonus. Y cuando entramos al bonus, todo parece normal, pero cuando tocas los Goal, en vez de salirte del bonus, aparece Sonic para acabar con ella. Mientras que con Cream, solo tiene que acelerar muchísimo, para que al final, termine quedando trizas, gracias a los pulso cortantes, que habían al final del nivel. Y con Sally, apareceremos en un nivel bastante oscuro, en donde según yo, parece ser el mismísimo infierno. En este nivel, vemos que Sally, está totalmente acorralada, además de que se ven los cadáveres de Tails, Knuckles, Eggman, Emi, y Cream, y así, terminar con el Screamer, que solo da miedo por el grito. En mi opinión, a pesar de que Sally.exe, no es tan bueno como su antecesor, por lo menos te dejará pensativo, sobre todo con el Screamer del final, que a pesar de que la imagen no da tanto miedo, por lo menos el grito, no te dejará dormir XD. El siguiente juego.exe, que se encuentra en este top, está relacionado a uno de los juegos más populares de la actualidad, que es el famoso Minecraft. Exacto, me refiero a Dawn.exe. Este juego, también ha sido uno de los mejores juegos .exe, que más me han gustado, ya que tiene un centenar de suspenso. Pero bueno, este juego trata de que estamos en el fondo de la nada, en donde cada vez que pasamos de nivel, la dificultad irá aumentando, sobre todo por el sol pixeleado, ya que en los últimos niveles, se volverá loco, y tratará de comernos. Incluso, hay una teoría de que Minecraft, es un juego de terror, porque muchos temen a explorar lo desconocido. Y es por eso que Dawn.exe, trata de sobreexplotar estos miedos. La verdad, cuando conocí por primera vez este juego, pensé de que era relacionado al juego de Dawn, pero luego de ver los gameplays por internet, descubrí que era relacionado a Minecraft, y la verdad, este juego si te pondrá en suspenso, sobre todo por los escenarios que se vendrán en el transcurso del juego. Y la verdad, se me hace muy raro de que Dawn.exe, si me guste, mientras que Minecraft, no me gusta para nada. Número 3 El siguiente juego.exe, que se encuentra en la tercera posición, es sin duda, el juego que lo inició todo, y tras popularizarse, empezarían a salir más juegos relacionados con esta temática. Exacto, me refiero a Sonic.exe. Sin duda, Sonic.exe, ha sido el pionero de este tipo de videojuegos, ya que fue el primero, en tener un juego con formato de terror, gracias a su creepypasta. Y gracias a esto, fue por la cual, muchos se inspiraron para crear juegos con el formato .exe. Pero bueno, en el juego controlamos a Tails, a Knuckles, y al Dr. Eggman, en donde ambos personajes, serían brutalmente asesinados, por un Sonic poseído. Y según tengo entendido, si lográbamos conseguir, los 3 anillos negativos, accederíamos a un nivel secreto, en donde veíamos a Sonic, correr en un lugar desconocido, que según yo, parece ser el infierno, ya que al final del nivel, se pone de color rojo. En mi opinión, de todas las versiones que han hecho de Sonic.exe, creo que sin duda, la versión 7, ha sido la mejor de todas, ya que en esta versión lo mejoraron bastante, como los niveles secretos, los anillos negativos, la cara de Sonic al final del nivel de Eggman, los screamers que salen en el nivel secreto de Sonic, entre otras cosas más. Y es gracias a esta versión, por la que Sonic.exe, se encuentra en el tercer puesto. Y ya estando cerca del primer lugar, el siguiente juego .exe, que se encuentra en la segunda posición, ha sido uno de los mejores juegos .exe, que ha tenido este personaje, sobre todo porque la mayoría de sus juegos de terror, son muy malos. Pero bueno, en el segundo lugar se encuentra, Mario .exe. Pues bueno, en este juego, controlamos a Luigi, en donde comenzaremos en un nivel normal, pero cuando llegamos a la meta, aparece Mario con una risa demoníaca, además de que portaba una antorcha, para luego quemar el castillo, y quemar a todos los que estaban adentro del mismo. En el segundo nivel, Luigi se toparía con un centenar de hongos contaminados, para luego ver a Todd, que al principio, parecía que no le había pasado nada, pero cuando nos acercamos hacia él, se convierte en un zombie, y trataría de matar a Luigi. En el tercer nivel, se escucharía una música distorsionada, además de que Mario, aventaría a la princesa Peach al precipicio. Y antes de que Luigi entrara al castillo, aparecería un screamer, que la verdad, no da nada de miedo, pero el grito si te incomoda los oídos XD. Y tras entrar al castillo, Luigi se veía las caras con su hermano, pero después se percataría de que era un Mario falso, y el escenario se pondría de color rojo, para que después, apareciera Mario con un cuchillo, para que así, acuchillara a su hermano. La verdad, de todos los juegos .exe que han salido de Mario Bros., sin duda, este ha sido el mejor de todos, ya que la mayoría de los juegos .exe que tiene Mario, son bastante malos, pero este, ha sido todo lo contrario, ya que su jugabilidad, es bastante entretenida XD. Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio. Y llegamos a la posición de honor, en donde se encuentra, uno de los secretos más grandes, que ha tenido un videojuego, además de ser considerada, como una de las mejores creepypastas, que ha tenido un videojuego. Pero bueno, en la primera posición se encuentra, Super Mario World. Te odio. Cuenta la leyenda. Se dice de que en 1996, un chico recibió una computadora por su cumpleaños, y él aprovechó el internet, para descargar el emulador de la Super Nintendo, además del Super Mario World, y también, varios códigos que consiguió del Game Genie. Pero tras abusar de los códigos, pudo desbloquear una característica del juego, que hasta ahora, nadie ha podido desbloquear. Pero antes de entrar al nivel secreto, vio de que encima de la tubería, había un bug sin ojos, y es por eso de que tuvo que entrar en el ojo de la llave. Y tras entrar en la cerradura, se desbloquearía un nivel secreto llamado, ¡Oh Dios no! Lo más raro de esto, fue la expresión tanto de la cueva, como la de Mario. Pero ya entrando al nivel secreto, se veía de que el castillo, estaba debajo del agua, sobre todo por las burbujas que salían por la boca de Mario. Al entrar al castillo, no habría espacio para saltar, no hay espacio para hacer otra cosa, que solo correr a la izquierda y a la derecha. Después de un tiempo, aparecieron varios bucciogos en la oscuridad, para que después, aparecería una bala gigante con hemorragia, para así, mandar a Mario a su muerte. Tras esto, el jugador puso inmunidad infinita, para así, poder avanzar en el juego sin ningún problema. Y tras matar a la bala gigante, aparecería este mensaje. ¡Te odio! Tras esto, el chico se hacía esta pregunta. ¿Quién era el que odiaba a Mario? Pero siguiendo con el juego, aparecerían varios bugs gigantes, que segundos después, empezarían a perseguir a Mario, en la cual, la apariencia de los fantasmas, era muy diferente, ya que tenían varias expresiones, tanto en la boca como en la cara, además de otro mensaje que decía. ¿Por qué no te mueres? No sé, quién pregunta. Tras completar esta fase, al jugador se le recompensaba con un champiñón, y otra puerta. Al entrar, se podría ver de que era un pasillo lleno de agua, lo cual tenía lógica, por ser un castillo sumergido. Al avanzar, aparecerían varias rocas que caían siempre cuando Mario se acercaba, pero estas no tenían un orden específico, pero lo más detallante, fue el líquido rojo que se veía debajo de esas piedras, ya que esta masacre, eran Marios antiguos que pasaron por ahí, y que tristemente, no pudieron pasarlo por completo. Segundos después, aparecerían varios picos en donde se veían varios cadáveres de Mario, en la cual, fue algo bizarro, sobre todo por ser un juego de la Super Nintendo, pero lo más extraño fue de que estos cadáveres, empezarían a perseguir a Mario. Al final de esta sección, apareció un tubo de salida, para llevarlo a otro pasillo lleno de agua, en la cual, en la puerta del jefe, apareció un champiñón completamente alterado, no toco esa mierda. Para nada. Pero bueno, tras entrar al cuarto del jefe, no había nada, solo se veía a Mario mirando las ventanas de la izquierda, en la cual, la tercera ventana hacia la derecha, se veía una sombra, en la cual, parece ser de que era un rostro que estaba mirando a Mario. Después de unos cuantos minutos, saltaría un personaje con traje verde. En la cual, era nada más, y nada menos, que su hermano Luigi. Tras esto, Luigi y Mario empezarían a pelear, y cuando todo parecía de que Luigi vencería a su hermano, segundos después, Mario se levantaría torpemente, y vencería fácilmente a su hermano. Tras esto, Luigi caería directamente a la lava, en donde diría, ¡Oh Dios no! Ahora sí, Luigi está definitivamente muerto. Tras esto, Mario solo se puso a llorar, mientras se desaparecía la pantalla lentamente. Después de lo sucedido, el juego siguió normal, los mapas, la música, y los niveles siguieron normales, no volvió a entrar al nivel porque el juego lo borró, pero aún así, el chico solo lo tomó como una experiencia que se ve una vez en la vida, después siguió siendo fan de Mario, y como no, de Luigi también. Y a pesar de que todo había vuelto a la normalidad, lo único que cambió, fue la parte final, ya que en la imagen, se ve a la princesa Peach llorando, mientras que Luigi, tenía toda la cara deformada. Joder, que puedo decir de esta Creepy, ya que es una de las más impactantes que he leído, sobre todo por el gran misterio que guarda Super Mario World. Y lo mejor, fue de que hicieran un juego representativo a la Creepypasta, en la cual, podemos jugar el nivel secreto, que jugó ese chico hace 23 años. Y gracias a la buena historia que tiene esta Creepy, es por esta razón, que la quise poner en la primera posición, ya que a pesar de no ser tan terrorífica como otros juegos punto sexy, o basados en Creepypastas, es sin duda, uno de los mayores secretos que ha tenido el mundo de los videojuegos XD. Y bueno gente, hasta aquí termina el sexto, y penúltimo video de este mes, en la cual, espero de que les haya gustado este video, ya que batallé muchísimo para hacer este video, sobre todo por la voz de Azueira, que últimamente me ha estado fallando bastante. Sé que me hicieron falta un montón de Creepypastas, y juegos punto exe que mencionar, pero esto es solo el comienzo, ya que si quieren que haga una segunda parte, déjamelo saber en la caja de comentarios por favor, además de dejarme tu top XD. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su manita arriba, seguirme en todas mis redes sociales, además de seguirme en Dailymotion, suscríbete, comparte el video, y activa la campanita de notificaciones, para que estés al tanto en cuando yo suba un nuevo video locuendo. Y para cerrar con broche de oro, este mes que está de 7, esperen mi último video, que también, será relacionado a este mes del terror, ya que será la segunda parte, de las 7 mejores Creepypastas, basadas en caricaturas, en donde espero, poder terminar a tiempo, sobre todo porque el kinemaster, y ahora la voz de Azueira, me han estado fallando últimamente. Pero bueno, por mi parte esto ha sido todo, soy Infoloquendero, y nos veremos en la próxima, XD.